Dios me los bendiga hermanos y hermanas que bendiciones poder nuevamente compartir la palabra de Dios con todos ustedes aprovecho para agradecerles por su apoyo a este ministerio y también por sus oraciones que necesitamos y agradecemos también aprovecho para decirles que cada uno de ustedes permanecen en nuestras oraciones y si podemos ser de bendición para usted favor de avisarnos queremos escuchar de ustedes y saber cómo Dios está usando este ministerio para ser de bendición para ustedes se ha dicho que la habilidad mayor es la flexibilidad y no me refiero al hecho de ser flexibles con respecto a nuestras convicciones no estoy diciendo que debemos de comprometer nuestras convicciones pero a lo que me refiero es que a veces tenemos que dejar esas cosas que están fuera de nuestro control cuando nuestros planes no se logran cuando hay personas difíciles que quieren tirarnos curvas a veces la decisión la elección mejor es de aguantar y de proseguir y ese mismo principio aplica al andar del creyente cada vez que nosotros enfrentamos una opresión espiritual cuando enfrentamos la oposición espiritual la flexibilidad no es un lujo sino que viene siendo algo esencial no solamente para sobrevivir sino para triunfar con éxito y victoria en este mundo con confianza y con valor y por eso ahora llegamos a la clave número 6 en cómo manifestar valor cómo mantenernos con un espíritu de valor y de coraje y confianza en este mundo que muchas veces se opone a lo que uno cree como hijo de Dios vamos a orar buen Dios y Padre Celestial te damos gracias nuevamente por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra usa Dios este mensaje para bendecir para edificar y animar a los que han de escucharlo usa tu servidor Dios que no sean mis palabras sino que sean tus palabras y que tu Espíritu Santo alcance los corazones de los que están escuchando oro también Dios por todas las necesidades de aquellos que están escuchando hoy tú conoces Dios cada una de sus necesidades y mi oración Dios es que tú contestes que tú suplas que tú Dios hagas tu presencia sentir en sus vidas en Cristo Jesús oramos amén quisiera iniciar con una anécdota es algo que sucedió hace casi 10 años habían dos pescadores que salieron de la costa de México un 18 de noviembre del año 2012 uno de ellos se llamaba Salvador Alvarenga junto con su compañero Ezequiel Córdoba y ambos se subieron a un esquife que viene siendo una canoa que medía 25 pies de largo y estos pescadores estos marineros salieron como solían hacer y sabían que iban a enfrentar las olas del mar pacífico y su barco pesaba mil libras y la mayoría de ese peso era todo el equipo que ellos necesitarían para pescar incluyendo una hielera que ellos esperaban llenar de atún de tiburón del pescado magi magi y que aunque ellos sabían que había una tormenta que estaba por venir ellos decidieron tomar el riesgo porque calcularon en sus mentes que un día exitoso de pesca iba a poder solventar todas sus necesidades por una semana entonces se dejaron ir y cuando salieron salieron a 75 millas de la costa cuando de repente empezaron a sentir los vientos y esos vientos eran tan impactantes eran tan fuertes que el agua se empezó a subir a esa canoa y empezó a suceder con más velocidad más rápido de que estos dos pescadores podían sacar el agua con baldes y bueno llegó el tiempo que ya no tenían otra opción que cortar la línea que estaban usando para la pesca y cuando se dejó venir la próxima mañana ellos prendieron el motor de ese esquife pero no arrancó al jalar la cuerda del motor una vez más la cuerda se rompió y ahora sí estaban sin motor estaban en medio de una tormenta y estaban a más de 75 millas fuera de la costa se dejó venir una tormenta por cinco días consecutivos y estos hombres estaban estaban cansados para estas alturas después de estos cinco días ese esquife se había deslizado de la costa más de 280 millas de donde salieron y el rescate parecía ser imposible ¿por qué? porque el esquife estaban tan bajo en el agua que sería muy difícil que cualquier persona un helicóptero un avión los viera no tenían otro medio para llamar el auxilio tampoco estaban ellos realmente a la misericordia del mar durante el día el sol los estaba cocinando y para sobrevivir el frío en la noche ambos se metían a la hielera para calentarse un poco y bueno con el tiempo ellos como siendo marineros con experiencia empezaron a sobrevivir supieron cómo colectar agua fresca para tomar empezaron a comer animales del mar y aves marítimos y bueno ellos encontraron manera de sobrevivir pero para esas alturas no había remedio ni rescate de por medio pero las cosas de repente se empeoraron una tarde estos dos pescadores se comieron una ave marina uno de estos marineros tomó su estómago y se dio cuenta que esta esta ave marina se había comido una una serpiente que tenía veneno y aunque el estómago de este pescador mejoró nunca se recuperó psicológicamente y dentro de dos meses este pescador se empezó a marchitar se empezó a encoger y este amigo con el tiempo perdió su vida el que sobrevivió continuó estaba él cazando tortugas aves marinas buscó manera de atrapar peces diseñó un sistema de detección de tiburones que le permitió tomar tomar cortos meterse al agua por corto tiempo y relajarse y cuando se ponía se sentía un poco solo una noche se ponía a pensar en su hija y también en el hecho de que Dios Dios tenía un propósito para su vida y luego el 30 de enero del año 2014 más de un año después de que salieron empezó a notar cocos que se estaban bamboleando en el agua y el el horizonte estaba lleno de aves marinas y en la distancia podía haber una isla pequeñita cuando se acercó a una distancia de 10 yardas de esa isla se dejó ir al agua y dejó que las corrientes lo llevaran hacia la costa de esa isla miren esta isla estaba a una esquina de la isla Marshall uno de los lugares más remotos en toda la tierra si él no hubiera llegado a esa isla el el próximo destino estuviera a 3.000 mías de ese lugar que serían las Filipinas ahora porque comparto esto con ustedes porque la experiencia de este pescador salvador albarenga es una buena ilustración de uno de las una de las claves más esenciales para sobrevivir estamos en una serie donde estamos aprendiendo cómo nosotros podemos vivir con valor cómo podemos ser valientes en un mundo que se opone a los valores de Dios y uno de los una de las claves que necesitamos aprender y poner en práctica es cómo nosotros podemos doblar sin romper y es lo que este pescador manifestó uno puede doblarse sin romperse hay un proverbio africano que dice algo así que el viento no rompe los árboles que se doblan la clave es tener suficiente elasticidad para doblar sin romper y tenemos otra palabra para esta palabra elasticidad es la palabra resiliencia la resiliencia es la habilidad de doblar sin romper y ya que la presión termina uno regresa a su forma original eso es importante en cada área de nuestras vidas miren el Señor Jesucristo dijo en Juan 16 33 en el mundo tendréis aflicción la palabra aflicción literalmente quiere decir presión vas a tener presión en este mundo vas a sufrir tormentas en este mundo y no te equivoques Jesús lo dijo y es más Él lo planeó para este mundo en Juan 17 15 dijo no ruego que les quites el mundo sino que los guardes del mal parte del precio de vivir en este mundo son las tormentas las tormentas provienen de una variedad de fuentes algunas tormentas son el resultado de relaciones quebrantadas otras tormentas vienen a nuestras vidas como consecuencia de nuestro trabajo o una situación económica la enfermedad es otra tormenta que afecta a todos en alguna fase de su vida pero hay una hay un tipo de tormenta de dificultad que todos los cristianos vamos a enfrentar y en esta serie estamos aprendiendo de cómo vivir con una fe valiente a pesar de un ambiente hostil estamos viviendo en un mundo que cada día se pone más y más hostil en contra del cristianismo y este tipo de tormenta de la cual estamos hablando hoy es la tormenta de la persecución por tu fe es cuando otros se oponen a ti cuando te oprimen por ser un hijo de Dios y cuando nosotros enfrentamos esta oposición necesitamos nosotros que aprender cómo doblarnos sin rompernos cómo doblar sin romper Jesús dijo que íbamos a tener oposición en Juan 15 del 18 al 20 dijo si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuera es el mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois el mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra miren cuando Jesús se refiere al mundo no se refiere al planeta tierra está hablando del sistema mundial que está bajo control del enemigo este sistema que está basado en los valores del hombre no los valores de Dios que se opone a Dios y por lo tanto se opone a ti y a todos los que seguimos a Dios en otras palabras no deberíamos de ser sorprendidos cuando enfrentamos la oposición pero cuando hablamos de la resiliencia estamos hablando de cómo respondemos a la oposición por tu fe la resiliencia es como tú puedes mantener tus convicciones en medio de la oposición enfrentando la oposición ahora yo sé que algunos de ustedes presentemente están siendo perseguidos porque has decidido pararte por tus convicciones y hay algunas personas que quizás te están persiguiendo pero tú no vas a comprometer tus convicciones que están basadas en la palabra de Dios y conforme este mundo se pone más y más hostil en las cosas de Dios nosotros necesitamos aprender cómo manejar esta oposición y la clave es doblar sin romper es como doblarnos sin rompernos y saben Pablo ofrece buenos consejos de cómo nosotros podemos manejar esta oposición en un ambiente hostil y la encontramos en Romanos capítulo 12 escuchen lo que Pablo escribe en Romanos 12 del 17 al 21 dice no paguís a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito esta mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y miren estas palabras aunque fueron escritas hace cienes de años tienen tanta pertenencia para el día de hoy porque cuando usted y yo enfrentamos oposición a la mano de otras personas no debemos de buscar la venganza en vez dice Romanos 12 14 dice bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis esta palabra bendecid literalmente quiere decir hablar bien halagar cuando Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer todo lo posible de ser pacificadores aun cuando estamos enfrentando la oposición Jesús lo dijo lo mismo en Mateos 5 9 cuando dijo bien amiturados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios pero noten lo que Pablo también nos dice en Romanos 12 18 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no siempre va a ser posible estar en paz con todos incluyendo aquellos que se oponen a tu fe sin embargo Jesús dijo y él nos dice que su deseo es que nosotros seamos pacificadores y tenía otras palabras también en Mateo 10 34 al 35 tiene más palabras al respecto Mateo 10 el 34 al 35 dijo no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la suegra contra su nuera miren la familia es importante pero hay algo más importante que mantener armonía en la familia y esa es la fidelidad a la verdad de la palabra de Dios y la verdad a veces divide entonces cuando Jesús dice que tenemos que estar en paz a veces él se entiende que no podemos estar en paz con todos al mismo tiempo entonces la pregunta es cómo podemos estar en paz y cómo podemos vivir en un mundo que se opone a nuestra fe bueno quiero que noten algunas características de los pacificadores en primer lugar los pacificadores no buscan su propia venganza en el versículo 19 de Romanos 12 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor quiero hacer dos observaciones acerca de este versículo en primer lugar Pablo se refiere a las ofensas personales no a las convicciones espirituales cuando dice no busques tu propia venganza que no pelees se refiere al ámbito de tus derechos no se refiere a las convicciones uno puede uno puede denunciar sus derechos como cristiano pero un cristiano nunca debe comprometer o dar o denunciar sus convicciones hay una diferencia muy grande entre las dos pues nosotros podemos entregar nuestros derechos pero nunca debemos de denunciar entregar nuestras convicciones en segundo lugar debemos nosotros debemos de de rendir nuestro deseo por la venganza no por la justicia cuando Pablo dice no tomes tu propia venganza no está diciendo que nos está diciendo que no debemos de pagar mal por mal y que es la venganza la venganza es el deseo de herir a otra persona que te ha herido a ti y lo que nos está diciendo aquí es no busques tu propia venganza sino que hay que dejar que Dios se encargue que Dios y su justicia se logren nosotros lo podemos hacer mucho más eficazmente si no buscamos nuestra propia venganza pero nosotros podemos denunciar nuestro deseo por la venganza pero no hay que dejar nuestro deseo por la justicia la justicia es como Dios recobra a otros por aquellos que te han hecho el mal miren yo me pongo mucho a pensar en Pablo porque miren Pablo fue falsamente acusado fue él enviado a la prisión por algo que él no cometió y él nunca colgó su cabeza y dijo ¿sabes qué? pues a lo mejor así la voluntad de Dios de que yo sufra no él luchó Pablo luchó por justicia y es por eso que pasó dos años en el sistema legal para luchar por sus derechos como ciudadano romano la venganza es tratar de pagar mal por mal nosotros no hacemos eso Pablo no hizo eso pero eso no quiere decir que debemos de dejar nuestro deseo por la justicia en tercer lugar Pablo nos dice que los pacificadores deben buscar el bienestar de sus enemigos escuchen lo que nos dicen Romanos 12 del 21 al 21 dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal mira si tu quieres sorprender a tu enemigo haz algo bueno de bendición para ellos ahora muchos se preguntan y porque nosotros debemos sentirnos obligados a hacer algo bien algo bueno por nuestros enemigos dice Pablo porque será como amontonorar ascuas de fuego sobre sus cabezas ahora al decir esto Pablo está haciendo alusión a proverbios 25 21 y 22 ese proverbio está en medio de varios proverbios en libro que usan imágenes físicas para describir reacciones emocionales y este retrato de estas ascuas que se están amontonando en la cabeza de otra persona es el resultado de ser noble hacia alguien para elicitar una reacción emocional ¿qué tipo de emocional de reacción emocional? bueno si tú tratas bien y haces algo noble para una persona que te ha tratado mal ellos se van a sentir un poco incómodos y esa incomodidad hágase cuenta que es como unas ascuas sobre su cabeza pero hay un objetivo que va más allá de esa incomodidad porque el objetivo de Dios siempre es que todos vengan a los pies de Cristo el objetivo aquí es que no solamente se sientan mal que se incomoden sino que ese acto de nobleza los lleve a tener convicción ser nobles con nuestros enemigos es como amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza ¿por qué? porque eso los puede llevar al arrepentimiento que es ilustrado por el poder purificante del fuego de Dios hay algunas personas que malentienden esto y dicen bueno pues voy a hacer algo bueno algo noble para mis enemigos les voy a hacer un pastel o los voy a llevar a comer pero ese no es el punto el objetivo es que ese acto de nobleza causa en ellos una reacción emocional de tal grado que ellos entren en convicción que se redargúen que recapaciten y a través de eso ellos entiendan que así como uno es hijo de Dios uno necesita a Dios en sus vidas también por eso es tan importante que nosotros debemos de tener la mente de Cristo seguir el ejemplo de Cristo aun cuando Cristo fue arrestado fue vituperado fue crucificado en todo ese en todas esas instancias Cristo nunca buscó su venganza él dejó la justicia en las manos de Dios su objetivo siempre era el arrepentimiento de aquellos incluyendo aquellos que lo veían a él como enemigo mira hermano hermana si tú estás con Cristo si tú estás siguiendo a Cristo vas a tener enemigos no es opción es garantía porque los enemigos de Cristo se van a volver enemigos tuyos y por eso el mensaje de hoy es tan importante porque si tú quieres triunfar si tú quieres tener éxito como hijo de Dios en este mundo caído tienes que aprender a doblarte sin romperte tener esa flexibilidad esa resiliencia que mostró este pescador del cual les conté al principio del mensaje es aprender cómo doblar sin romper y hermano hermana la Biblia nos da todo lo que necesitamos para hacer lo mismo si estás pasando si estás pasando por algo difícil en tu vida si alguien te está oprimiendo si estás bajo oposición y prueba y tribulación hermano hermana déjame animarte pon en práctica estos consejos sé pacificador sigue el ejemplo de Cristo trata con bien no busques tu propia venganza sino que trata bien aquellos que te tratan mal y vas a ver cómo la justicia de Dios se va a cumplir y esperemos que esas personas vengan también a los pies de Cristo vamos a orar buen Dios y Padre Celestial te damos gracias por este mensaje por enseñarnos Dios cómo nosotros podemos doblarnos sin rompernos y cómo esta cualidad cómo esto puede ayudarnos a llevar el Evangelio a aquellos que más te necesitan Dios anima a aquellos que están escuchando bendícelos úsalos para tu honra y gloria en Cristo Jesús oramos amén y amén Dios me los bendiga hermanos hermanas ánimo adelante y sigamos en victoria amén 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 amén